Y la palabra la diputada Alma Zapac. Sí, muchas gracias señor Presidente. Nosotros vamos a acompañar la reforma de este Código Procesal Penal. No vamos a acompañar el artículo número 12. Para nuestra provincia esta modificación significa un claro retroceso en materia de derechos colectivos de los pueblos originarios. En mi provincia los derechos colectivos de los pueblos originarios están reconocidos en nuestra Constitución. Asimismo la República Argentina ha adherido a los convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT, la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, artículos 4, 33 y 34, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 28. Este artículo se contrapone con la normativa vigente, así que vamos a acompañar en general, pero no así, al artículo 12. Muchas gracias. Muchas gracias.